El señor Intendente hizo una nueva compra de luminaria, alrededor de 500 digamos, tenemos de 50, de 100 y lámparas de 100 vatios. ¿Cuál sería el destino? Por lo pronto estamos cambiando acá en San Ignacio, tenemos proyectados varios barrios, bueno eso lo viene manejando el Intendente, en conjunto y más los centros vecinales vamos coordinando la colocación en distintos barrios. Por supuesto también brindando lo que es la seguridad de los vecinos. Más que nada es seguridad, así que estamos en eso, avanzando, iluminando en las calles principales, en los recorridos de los colectivos y bueno, así continuamos. Entonces en conjunto con lo que es la municipalidad, siempre dando respuesta también al pedido de los vecinos. Siempre me van a encontrar en el municipio si quieren venir a ver o llamar o al número de teléfono, digamos, del hombro público, un mensajito con la dirección. Más que nada bien especificen la dirección porque así nosotros podamos hacer la reparación.